Alrededor de unas 600 mujeres de diferentes cooperativas, miembro de la Coordinadora de Mujeres Rurales y unas 3.000 personas que se beneficiaban de manera indirecta, serán los afectados tras la cancelación de su personalidad jurídica este pasado jueves, dijo María Teresa Fernández, miembro de esa organización. Y la misma comunidad, porque si había actividades, pues en la misma comunidad se hacían y eso funcionaba, las ferias beneficiaban porque las mujeres salían, pues toda la comunidad, no solamente las meras organizadas en las cooperativas, sino que todas las mujeres a enseñar sus productos, a venderlos. Y eso fue bueno porque se visibilizó todo lo que hacen las mujeres que son productoras, que son agricultoras y el Estado no ha reconocido, pues porque en esa misma manera deberían de haber políticas públicas en favor de las mujeres en el campo. Fernández agregó que con o sin personalidad jurídica van a seguir trabajando. Nosotras como una organización pequeña, muy limitada, pues no tenemos bienes, no tenemos recursos y todos los proyectos que formulamos hicimos más de lo que decían los convenios. Y todos los fondos los manejamos con transparencia, las decisiones se tomaban o se toman en conjunto, todas las mujeres participantes y se decide lo que se va a hacer. Entonces nosotros funcionamos más bien como una organización gremial, más que una ONG que acompaña personas. Y eso ha valido de que haya una gran fortaleza en las mujeres rurales y campesinas y siempre luchando por tener tierra. Pues nosotros trabajamos la ley 717, jamás se le implementó recursos para que esta ley empezara a beneficiar a las mujeres. Entonces ha sido una lucha y pues la importancia de la coordinadora es que visibilizó la situación de las mujeres, la gran brecha de desigualdad. Y pues vamos a seguir trabajando aunque no tengamos personería jurídica porque pues el trabajo lo iniciamos sin personería jurídica. Ahí están las mujeres diciendo que siguen adelante. Y pues cumplir, nosotros siempre cumplimos con la ley. Es muy triste, la principal que pierden son las mujeres que se beneficiaban. Por ejemplo un proyecto que se canceló con la cancelación de un organismo en agosto. Decía que íbamos a mejorar 50 casas de mujeres y mejoramos 64. Siempre hicimos más de lo que los proyectos decían. Y no es que hayamos andado ahí pidiendo reales por aquí, por allá. ¿Por qué no hacíamos eso las organizaciones? Formulamos un proyecto con unas grandes exigencias para presentarlos a la cooperación. Noticias 12, Darlene Tellez.